1987, en Chile todos hablan de la recién colonada Miss Universo. En Japón, en cambio, todos se sorprenden con un novedoso videojuego, Street Fighter. Hoy, 21 años después, seguimos hablando de Street Fighter. La razón, simple. Se han creado más de 40 videojuegos relacionados con sus personajes, 4 películas animadas, 2 series de televisión, 2 películas con personajes reales y además acumula millones de dólares por ventas de productos y juguetes. Pero la historia de Street Fighter comienza dos años antes. En 1985, vio la luz J.R. Kung Fu, el primer juego de lucha cuerpo a cuerpo, una especie de abuelo de todos los títulos que vendrían después. Sí, porque padre claramente es Street Fighter. Ahí, en las ya clásicas máquinas con monedas, esas que se podían encontrar en cualquier esquina, los jóvenes de los 80 vibraban con la historia de Ryu, un huérfano que está obligado a vivir con un hombre de edad, quien le enseña todas las técnicas de las artes marciales. Ryu es el protagonista de todas las sagas de Street Fighter, aunque fue con la segunda versión, aparecida en 1991, cuando logró la fama internacional. Street Fighter II, The World Warrior, llegó a todo el mundo y no solo a través de las máquinas arcades. Ahora también se podía luchar desde casa con Super Nintendo o la consola Sega Mega Drive. Entre 1991 y 1997 aparecieron la segunda y tercera versión, además de las llamadas versiones Alpha. Casi 10 años después, el 2008, el mundo disfrutó de Street Fighter IV, la última entrega de este juego. Aunque los personajes de Street Fighter han aparecido en decenas de otros títulos, como X-Men vs. Street Fighter o los superhéroes de Marvel vs. Street Fighter, juegos donde se puede ver a Ryu y sus amigos peleando contra Wolverine o el Hombre Araña. De esta manera, Ryu se ha transformado en uno de los superhéroes de videojuegos más populares del planeta. Y como todo héroe, sus dominios van más allá de las consolas. En 1994 apareció Street Fighter II, la película animada. Cuida al chico. Sí, claro. Ese mismo año, los personajes se volvieron de carne y hueso por primera vez en Street Fighter La Última Batalla, donde el actor chino Byron Man interpretó a Ryu. Aunque en el reparto también estaba Jean-Claude Van Damme, Raúl Julián e incluso Kylie Minogue. Aunque los fanáticos del cine destrozaron con duras críticas al film, igual logró recaudar cerca de 100 millones de dólares y en la producción se utilizaron solo 30. En el año 95 apareció Street Fighter, la serie animada, la cual solo duró dos temporadas en la televisión japonesa. Aunque paralelamente en Estados Unidos se realizó otra versión, la que tuvo más éxito, estando en pantalla hasta fines del año 97. Luego vinieron dos películas animadas más, aunque el mayor logro llegó este año con Street Fighter La Leyenda de Chun-Li, una mega producción de Hollywood estrenada en febrero pasado y que quiere hacer olvidar el mal recuerdo de la película de Van Damme. Aunque para mala suerte de los fanáticos chilenos, esta película recién se verá en nuestros cines el próximo año. No me vas a detener, Street Fighter, la leyenda. Es Street Fighter el padre de todos los juegos de lucha y que en los 90 nos hizo soñar a todos con convertirnos, por lo menos un momento, en un experto luchador.